Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. En aquella ocasión, se acercó a Jesús un escriba y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Le respondió Jesús, el primero es, escucha Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes toda razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sencatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Vivir una vida según lo que Jesús nos presenta en el Evangelio, resulta difícil. Y más que, muchas veces, nos ponen unas cargas los que nos dirigen, que hacen que sea aún más incómodo, y esto hace que muchos hermanos desistan de seguir caminando y tomen otro rumbo. Pero hoy Jesús viene a decirnos que no es difícil vivir una vida acorde con lo que Él nos pide en el Evangelio, y que, por más difícil que algunos quieran pintarlo, esto no es así. Y es que hoy, en el diálogo que sostiene Jesús con el escriba, nos hace saber que si tenemos a nuestro Dios como el único Dios verdadero, y lo amamos con todo nuestro corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, y con todo nuestro ser, y al prójimo como nosotros mismos, no tendremos que esforzarnos en cumplir con ninguna otra cosa, ya que no hay mandamiento mayor que estos. Y cumplir con estos dos vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Es el mismo Jesús que hoy nos dice, que si estamos cumpliendo con estos dos mandamientos, estaremos muy cerca del reino de los cielos. Así que a partir de ahora, no tienes excusas para decir que ser cristiano tiene muchas exigencias, y que es un camino difícil de recorrer. Con que tú cumplas con estos dos mandamientos, estarás cerca del reino de Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.